¡Suscríbete al canal! Países, me toca a Estados Unidos. Yo creo que a la actuación, a la actuación, a la puesta en escena. Tienen que verlos. Cansada, pero va a salir súper bien. Es carnaval, entonces tiene que ser como más extravagante. Sí, hoy día hacemos fantasía española. ¡Ay! Dios quiera que la Joanca y la Santa Sara me ayuden para poder representar a la gitana de España. Me emocionaste mucho. Encontro que hiciste un trabajo notable. Estoy estudiando más. Estoy dándole más tiempo a preocuparme en los movimientos, en los pasos, en limpiar la punta de pie, en arquear los brazos, en bajar los hombros. Me he descubierto yo como bailarín. Como, ¿qué es lo que a mí me acomoda? ¿Qué es lo que tengo que sentir al momento de bailar? Creo que eso es lindo. Y que pasar acá en la competencia es mejor todavía. ¡Tú quieres! ¡Tú quieres! ¡Tú quieres! ¡Vivo la! ¡Vivo la! ¡Vivo la! Qué bonito lo que te está pasando, ¿no? Pero, querida Nicole, a mí, de mi guata nuevamente, ¿no? Voy a hablar de la guata, aquí los expertos hablan de la técnica, de la guata, de lo que yo vi audiovisualmente desde la televisión. El show parte cuando se pone un cenital y la gente dice ¡Wow! ¡Y su nota, don Paso! Si hubiese sido todo, hubiese sido perfecto. Pero como fue un porcentaje pequeño de representación, un 5,2. Oye, Vasco, ¿qué fue esa cuestión? Yo pensé que le iba a poner una mejor nota, no sé. Es que el final, si tú me dices, estuvo muy intenso el final, maravilloso ese flamenco. Entonces como que me dije ¡Pero cómo! Todo el tiempo que perdió. Pero bueno, eso es parte del espectáculo también, porque yo creo que todo se resumió ahí. De repente, que sean tan exigentes con ella, a mí como coach, me da como un poco de impotencia, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es como que tengo una grúa de río mío y con estos tacos. Es necesario bailar con unos tacos tan altos. O sea, es que las garotas igual ocupan al... Sí, pero a ellos se prepara un año entero solo para una pasarela en Zambódromo. Y tú tienes a lo mejor dos días preparación. Partiste con algunas dudas, un tanto inseguro, los movimientos, fuiste tomando confianza. Pero no me emocioné, sigue un 5. Hay un empate entonces. Así es. Lo que es claro es que Julio con un 5-5 es el primero en pasar a viernes de eliminación. ¡Un suerte Julio! De verdad que estoy enojado, ¿verdad? Mira, yo no me enojo nunca. Yo no me enojo nunca. No sé. Pero siento que Vasco no me dijo ninguna justificación válida, tanto en técnica, tanto en escenario o tanto en el show. Si él está evaluando, por ejemplo, la parte de la tele, evalúenme el que evalúe eso, ¿cachai? Que no evalúe que estaba unita la puesta en escena, que estaba un bonito esto, que estaba unita la bailarina, que tal. No me sirve. Yo necesito que me den críticas para mí, para yo mejorar. Usted se salvó, por favor. Pasa el clan Matías. Felicitaciones. ¿Quién pasa a Capilla? Chantal Galloso. Chantal Galloso pasa a Capilla. Estamos empatados, de repente, en 2 y 2. Y hay que tomar una decisión que tiene que ver con las notas también. De alguna manera, Nicole tiene una rutina con mucha técnica implícita. Y Chantal ha crecido enormemente. Yo premio mucho su destreza con el uso del tocado y todo. Pero es un baile que no permite que tú lucas tanto la técnica. Pero estábamos con un fallo dividido y ya nos está pasando mucho lo del fallo dividido. Va siendo cada vez más difícil. Costó porque la coreola termina muy día. A mí es un estilo que de verdad tuve que estudiarlo harto. Es que me costó mucho sacar esta música de adelante, de verdad. Entonces estoy contenta de que no me he equivocado en nada. Porque cada vez el cansancio pesa más. Yo creo que me frustro al tiro yo. Pero no sé si hice un mal show ni eso. Pero lo voy a revisar en mi casa. Y filo, si la competencia de ahora está dura. Igual yo siento que me arriesgué mucho. Con plumas, con unos tacos gigantes. Y eso siento que igual debería ser valorado. Y, no sé, a prepararme para el viernes. Eso, de eso se trata. Eso, de eso se trata. Y, no sé, a prepararme para el viernes. Ahí está. Chantal Galloso. Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado nuestro público? Muy buenas noches. A los coaches, a quienes están en el clan. Y a quienes están fundamentalmente aquí en... En la capilla. Chantal dijo la competencia está complicada. Muy afectada. Y a lo mejor el show estuvo malo. Lo voy a revisar. ¿Lo revisó? Sí, lo revisé tres veces. ¿Qué vio? Creo que no hice un mal show Pero sí, obviamente quizás con los tacos Podría haberlo hecho mejor Pero yo por lo menos en mi show Sentí que no estaba insegura Y se vio así quizás Al llegar los lifts Eso puede haber sido, justo no lo enfocaron en el video Entonces Y el andar con Con tacos Con las plumas Que pesaba Eso la perjudica porque también se podría haber valorado O sea, yo lo dije En el backstage que podría haber sido Valorado un poco más y creo que los otros Jurados lo valoraron Pero no sé, yo me arriesgué mucho Igual nunca había ocupado Eso, solo había como Hecho un par de eventos así Con tocado y todo, pero No sé, es la competencia así Tengo que aprender, voy a seguir Trabajando y me voy a seguir arriesgando Y algún día va a ser valorado, creo La opción era O usted o Nicole O sea, si a usted La valoraban como usted Quería que fuese valorada Nicole estaría ocupando su lugar Ah, sí, pero yo no Lo veo compitiendo con Nicole Sino que es conmigo misma que digo como que Lo que hice podría haber sido Valorado de otra forma Pero si tenía que estar acá Estoy y voy a salir El viernes, yo creo Nicole, ¿cómo valora usted su trabajo Y el trabajo que hacen con quienes Están en competencia? Porque ha dicho la presidenta El jurado hasta el cansancio Que nos cuesta entender a todos A mí también A mí no me gusta que llegue el día viernes A mí de verdad no me gusta Despedir a nadie A nadie Entonces ¿Cómo se valora la competencia? En ese caso ayer había un empate El jurado tenía que decidir Entre su amiga Mira, estoy diciendo amiga Sí, la Chanti Pero que también es competidora ¿Y usted cómo se hace? Nicole Hernández Gracias Yo creo que Cada vez Como competidores Queremos demostrar Lo mejor de nosotros En este caso La Chanti bailó con unos tacos Que eran como unos zankos Que a lo cual yo valoro mucho Porque sé lo que es andar en taco Y andar con esas cosas En la cabeza Requiere de Que la gente crea que en verdad no cuesta Pero cuesta mucho Hacerlo ver fácil Hacerlo ver fácil Por lo tanto Que haya habido un empate Solo quiere decir Que todos estamos En la misma sintonía De querer avanzar Y si me tocaba ir a Capilla Vine a bailar Así que si Dios quiere Y la vida quiere que esté en Capilla Tengo que aprender algo de eso Y si no Tomar las cosas del jurado Y mejorarla para la otra semana Si al final estamos acá Para sacarnos trotes Y la elección Si va a ser la correcta Sería mejor No arriesgarse a usar tacos En su caso No arriesgarse a ponerse Un peso excesivo No Ser posibilidad de hacer eso Porque igual Yo por ejemplo Que me voy a dedicar Siempre al espectáculo Voy a tener que empezar A trabajar con tacos No voy a estar bailando Descalzo toda la vida Entonces creo que Arriesgarse siempre es bueno Y en algún momento Va a ser como Recompensado Siento Esperemos que sí Toda Chanti Nico Julio Pía María También Julio Alléndez Julio Alléndez Se mostró disconforme Fundamentalmente con La evaluación que hizo Vasco Muleano Dice que ¿Usted no entendió la indicación? Hola Buenas noches ¿Cómo estás? Sí Tuve Tuve una incomodidad Ya que La crítica de él No Yo encontré que no me sirvió ¿Por qué? Porque yo Me hubiese gustado Que me hubiese dicho Julio te ves Mal en la pantalla Julio te ves bien en la pantalla Y si me hubiese puesto un 3 Yo hubiese estado Lo más conforme Porque yo lo Lo hubiese cambiado Pero a mí no me sirve Que me diga Qué bonito tu bailarina Qué bonito la cineografía Y no me emocionaste Un 5 A ti no te sirve Pero es lo que a mí me pasó Lo siento Lo siento Julio Me gustaría que me diera A mí una Una crítica Buena Para yo mejorarla Como los demás Que me la dicen Yo creo que tienes que usar Un poquito más tu sonrisa Tienes que usar un poco más El ángel Porque tienes ángel Y tienes una bonita sonrisa Y si no la usas Parece que no tuvieses ángel Y no emocionas a nadie O por lo menos a mí Perdón Gracias Entonces voy a Nadie tiene las notas aseguradas Pero a eso me quise referir Cuando yo me refiero A que no me emociona Quiere decir que no No empaticé con el show ¿Ya? Para explicártelo bien Y tiene que ver Justamente con eso Yo creo que tienes que Usar más tu sonrisa Eres guapo Tienes una bonita sonrisa Y tienes que saber usarla Si no me expliqué bien Te pido disculpas Muchas gracias No, no, no Todo bien Muchas gracias Yo de hecho Le doy gracias Vale Muy bien Muy bien Tenemos que tomar decisiones Sí pues También Sí, quiero decir Lo complejo también Es saber cuánto tomar De cada crítica Porque hay disparidad De criterios ahí Y la decisión La toma finalmente Usted con quienes Lo están ayudando Suerte Vamos rumbo Al viernes de eliminación Y también a la gama final Hoy día tenemos Un tremendo programa Jaime Tremendo Presentación de cantantes Dos Las notas más bajas Pasan a capilla Así es Y al final del programa Sí El clan Decide A quién salva De la capilla Categoría Cantantes Sí Y tenemos un SMS También Jaime Por supuesto Además este viernes Regalamos la PS4 Más el Fortnite Juega enviando F Al 77-71 Y en pocos días Sabrá si eres El ganador O la ganadora Envía a F Al 77-71 Y juega Por la consola PS4 Más el Fortnite Es así Ahí está Ahí está F Esto nos lo enseñó Cristiano Caranza El día de ayer F En lengua de señas Muchas gracias Cristiano Por favor Sí Sí Jaime A ver Le quiero pedir A Camila Vázquez Que se acerque Camila Vázquez Al centro del escenario Porque tenemos que Como corresponde Transparentar Una situación Que ha sido evidente Que ha sido pública Que la hemos comentado Que la hemos discutido La hemos estado acompañando Desde el momento En que en este escenario Precisamente aquí Haciendo a la sirenita En su espectáculo Usted se lesionó Se deslocó El Ya no anda con el Hoy día Primer día Primer día Fui al doctor ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué le ha dicho el doctor? Me hizo muchos exámenes Mañana tengo que ir a ver Su opinión Pero Igual está complicado El tema Pero Tengo tantas ganas De mejorarme Que Ya Mire Le quiero contar a usted Le quiero contar también A los compañeros Obviamente Al público Que Las bases Del programa Establecen El reglamento Del programa Establece Un plazo máximo De dos semanas Sin estar en competencia Vale decir Son 14 días ¿Eh? Y usted el día de mañana Estaría cumpliendo 14 días El día 15 Justamente ¿Cierto? Si usted el día de mañana Le extienden la licencia Vamos a tener que Conversar ¿No es cierto? Vamos a tener que tomar Una decisión Porque es Porque todas las semanas Se entiende El fundamento ¿No es cierto? La lesión Es una posibilidad La vemos acá A rato en los deportes Jamie Espinosa También está en una situación Parecida Jamie Espinosa Lleva dos o tres días Con nódulos Le ha dicho el médico Que no puede hablar Así de graves Dos semanas sin hablar Y lo mismo Corre en este caso También ¿Sí Jamie? En el caso De que Jamie O Camila Cumplen más de 14 días Con licencia médica Lamentablemente Les tengo que Comunicar que Van a tener que Abandonar el programa ¿Sí? ¿Camilita? Estamos 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 de acuerdo En eso ¿Cierto? Eh ¿Usted lo sabe? ¿Está consciente de eso? Algo sabía Algo escuché Que hablaron Pero espero mañana Tener buenas noticias Y poder presentarme Y no irme Pero Tiene esperanza Hay fe Más o menos Es jodido Estamos en la mitad De una competencia ¿Sí? El público Usted la está apoyando Ya ven la reacción Espontánea del público ¿Qué pasaría En el caso De que usted Tuviese que Abandonar la competencia? ¿Se ha puesto En ese escenario? ¿Ha tenido tiempo Para pensarlo? Sí Lo estábamos diciendo Recién Hace dos segundos Atrás Estábamos hablando Ahí en Capilla Que no nos gusta Ver a nadie Irse ¿Sabes qué? Las despedidas son Pero esto avanza Semana a semana Se entiende ¿No es cierto? Entendemos Y es Y es así Y entendemos El sueño Y acompañamos Sí Yo lo entendería Perfecto Pero Me haría mucha pena Por una lesión Además Dándolo ahí Fue en el escenario Sí Fue en vivo Todos lo vieron Bueno Esperemos Esperemos mañana Esperemos Esperemos a mañana Jamie Sí Convérselo Entre ustedes Coméntenlo Convérselo Convérselo Apóyense por favor Jamie no puede hablar En este momento Sí Porque está en silencio Absoluto Para todos Corre la regla Y creo que es la primera vez Que toca Esperemos que mañana Tenga buenas noticias Camila Vásquez Este aplauso Es Para usted Para usted Vamos a acompañar La Oclan Que es donde se ha ganado Usted El derecho A estar acá Con sus presentaciones En vivo Ahora Mira Si esto ha sido extremo Esto que van a ver A continuación A ver Jaime Sí ¿Usted se ha tirado En Benji alguna vez? No ¿Ha hecho rafting alguna vez? No Y aunque lo mandaran ¿Cierto? No En absoluto Hubo una delegación De compañeros y compañeras Que ha ido Ya A tirarse en Benji En el rafting ¿Quiere verlo? Por favor A ver A ver Nuestra aventura extrema Comienza acá Vamos Vamos Uno Dos ¿Están preparados? Sí Encontramos el cajón del Maipo En Mundo Dynamo ¿Saben de qué trata esto? No Se van a tirar en Benji Va a sufrir Vamos a ver el lugar Donde los chiquillos Se van a tirar No Oh Está brígido esto Esto está demasiado acuático Es que No nos puedo explicar La altura A ver si se lo Vieron abajo La cantidad de rocas que hay Yo voy a elegir A Felipe, Juan Francisco Y Andrey ¿Listo? ¿Qué te parece? Dos hombres Vamos Bueno Yo voy a elegir A mis mujeres Porque yo estoy segura Que son más Más valientes Que los hombres Tú vas a ser la primera Oye Chiquilla No pueden defraudarme No No, lo juro Un, dos, tres Listo equipo Vía, ahora podéis cantar el En dos Vía, estás completamente seguro De esto Mira, mira Uno Impresionante Y la caída es larga Lo que me da miedo Es el tirón Te la mandaste Te la mandaste Oh, qué bebé Ay, sí Representaste también A todas las mujeres Vamos a ganar Vamos Uno cero Es un segundo Es un grito Y ya está ahí haciendo El exorcista Y para ponerlo Ah, la pocaída Yo quiero dar la poseída en ustedes Andrei Vamos Represente el equipo de los hombres La verdad tenía miedo O sea, al principio como que Me puse en el carrito Y yo ahorita Uno, dos, tres A mí lo que más me produjo como cositas Fue el rebote de la caída Fue como Y yo como Y así así con las papias Llegó la hora de Geraldine A que se tire A nuestro amado Benji ¿Vamos? ¿Cómo te sientes? ¿Ya está todo bien? Sí, está todo bien Me ha dado bien ¿Tú? No quiero hablar ahora ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Espérate, espérate! Y ya Respira, respira Respira hondo Relájate Relájate, relájate Relájate, respira hondo Relájate ¡Tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Gracias, señora! Muy genial Superado Hay que decirlo, ¿no? Vamos Dos, uno Increíble Increíble esto Qué felicidad siento en este minuto Al ponerme esto Me causa vértigo De verdad Igual no es tanto Vamos, Pipe Vamos, Pipe Por último llega ya Deja asegurarlo Salta un poco A ver Vamos No, no puedo No, no puedo ¿Verdad? Al perrito ¿Quién es el perrito? Bueno, ya, ok Démosle un aplauso A los espectadores No, de hecho Al ponerme esto De verdad que sentí Una sensación como De dolor de estómago Como Como de un poco de miedo Sí, ya estaba estresada Todo se tiraba Y más encima Esperar mucho rato Así que me voy a tirar La última es la mejor Atentos todos que va El salto Delantal Galloso Uno, vamos Cuádico En un momento Quédes sin respiración Y como que iba con los ojos cerrados Pero después ya llegué Y fue bacán Pero como que igual Que de tiritonas Fue raro Esa es mi pupila Yo sabía Siempre supe Que lo iba a hacer Obvio Tenemos que decir Que hemos ganado Las mujeres ¿O no? Obvio Es verdad Ganaron Vamos a preguntar A nuestros queridos Instructores Que elijan A el participante Más extremo Del día de hoy Frente al salto Y también En la disposición Que tenía Desde antes Ejecutarlo Chantal Entonces la más extrema Del programa es Chantal Ya lo saben Así que yo soy La más extrema De este programa Hemos llegado Al rafting Así es Esta actividad Extrema ¿Quiénes son? Mira ¿Quiénes son los que se van a tirar Con los ojos? Yo Yo Perfecto Ok chicos Vengan conmigo Vaya, vaya, vaya Vamos a utilizar únicamente Ropa interior O traje de baño Debajo del traje Vamos chicos ¿Cómo estamos por acá? ¿Estamos listos o no? ¿Quién no sube? ¿Quién no sube? ¡Parece foca! ¡Vición cumplida! Igual me pongo nerviosa Porque No sé nadar No sé si va a estar hondo No sé si me voy a pegar En una piedra Voy a quedar Yo te salvo Yo te salvo Jack El Team Poca Está listo para la aventura Chiquillos Vamos hacia adentro del bus Ahora ya nos estamos yendo Para el río La segunda parte De un día de aventuras Totalmente extremas Pasando el río Hacia el radio Vamos, vamos, vamos Con todo Po, 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 po Voy a hacer nuevamente La más extrema Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Vieron el río, chiquillos? ¿Vieron el río? ¿Somos el mejor equipo? ¿No lo somos? ¡Qué maltrita! ¡Au! Eso me da miedo Sí, estamos re dignos Primero que todo Este dedo va aquí debajo Los otros cuatro van a cubrir eso Extienden los brazos Hacia adelante Y se inclinan para acá ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Eso, remos, ya arriba! ¡Eso, remos, ya arriba! ¡Eso, remos, ya arriba! ¡Au! ¡Eso, remos, ya arriba! ¡Eso, remos, ya arriba! ¡Eso, remos, ya arriba! ¡Au! ¡Au! entre medio de dos rocas gigantescas y nos damos vuelta. Bueno, vi una piedra gigante y voy fuerte de miedo. A ver, chicos, ¿cómo lo están pasando? Buenísimo, buenísimo. Ok, vamos adelante. Uno, dos, uno, dos. ¡Adiós, amigo! ¡Está muy sacando el agua! ¡Adiós, gente! ¡Una, dos! ¡Uy, Dios mío! ¡Adiós, amigo! Me encanta, me encanta la adrenalina que se vive cuando chocamos. ¡Qué rico! Me encanta eso. ¡Tres! Chiquillos, terminamos el rafting ¿Qué tal la pasaron el día de hoy? Estuvo buenísimo Hubo gente que se quedó abajo, que no quiso aperrar Pero podemos decir que nosotros cuatro Somos los más extremos Ahora nos vamos a cambiar Porque no Estamos buenísimos ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó? Sí, lo están esperando allá, Jaime En Mundo Dínamo Para que se tiren Bungie Gracias a Mundo Dínamo Y a Nata Explora para el rafting Gracias, gracias por recibir Después vamos a conversar Se tiraron, podrían haber arrugado Pero no arrugan Siempre en este escenario, menos Y en este escenario de Rojo 2018, Jaime Como todos los días Recibimos espectáculos De una envergadura Que solo se ve En este programa Tremendo 18 bailarinas en escena Recibamos con este aplauso A la compañía Del maestro José Luis Tejo José Luis Tejo José Luis Tejo ¡Los días! José Luis Tejo ¡Masasasasasasasasasasasasasasasasasasas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es el musical de José Luis Tejo en rojo! ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre quise estudiar canto Nunca me metieron a clase de canto Bueno, mi familia en realidad es como más de estudiar Derecho, Ingeniería Mi papá es abogado, mi hermano es ingeniero Entonces, como que el canto no era mucho lo que yo podía estudiar Porque quizás lo veían más como un hobby para mí Rojo igual me va a servir como para demostrarme a mí misma Que esto lo puedo hacer más que un hobby Porque aún siento que sigue siendo hobby O sea, es lo que más amo, pero aún no lo logro concretar totalmente Entonces yo creo que me va a ayudar mucho a demostrarme a mí Y a mis papás, y a mi entorno, y a todo el mundo Que es lo que amo y que es lo que quiero hacer por siempre Es lo que ama, es lo que sueña y usted es fundamental Puede empezar a evaluar desde ahora ya Desde su casa Tdn.cl Así es Con las notas del jurado Nota oculta de Consuelo Schuster ¿Se puede evaluar? A Ken Jaime Se presenta en rojo Carla Costa Opción 3 La media vuelta No hay más porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te des en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras otro amor Que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y mire con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y mire con el sol Cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te des en otros labios Para que me compares Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras otro amor Porque yo quiero que te vayas Carla Costa Carla Costa Vasco Mulian Su primer comentario Carla Me encanta tu timbre Es algo que es único No es cierto Y ese color de tu voz me encanta Te atreviste Saliste del rock and roll Saliste de las baladas Y también son como puntos Uno que va sumando Que te hayas atrevido A cantar Esta Cuando llegó Cantar en inglés Vasco Si no Si Que cantó una ranchera Estoy muy feliz Hermenismo para nosotros ¿Qué iba a pasar con esta Carla Costa? Costa Que 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 iba a cantar esta ranchera Fue Fue muy bonito Porque cuando uno se atreve La puede embarrar O puede Hacerlo bien En este caso Te atreviste Y creo que lo hiciste bien Saliste de la rockera Te la jugaste Te transformaste En una pequeña gigante Un 5-5 Carla 5-5 para Carla Costa Maytel Montenegro También es nota abierta Buenas tardes Maytel Buenas tardes Carlita Si Tu siempre estas intentando Y buscando Y explorando Interesante Esta es una versión Que la La glucero hizo También Que lo convierte Un poquito mas cercano A la mujer Porque hay muchas versiones Del hombre Ahí aguerrido Yo intenté como Ver Y como buscar Y aprender Exacto Bueno Algunos detallitos De afinación Tuvimos ahí Un poquito bajos Tal vez la golpeaste mucho Pero también le diste Darte intención A mi me parece que Tu salvaste bien Esta incursión En un estilo Que uno tiene que respetar mucho Y que es tan difícil Es folclor también Para mi Tu tienes un 5-7 5-7 Y hoy es nota oculta Jaime Así es Consuelo Schuster Carla ¿Cómo estás? Bien Ya soltaste los nervios Si Ahí atrás Estaba así Si Sabes que Para ser primera vez Que hacías Este desafío Tan interesante De verdad que Se sintió Segura Al principio Nada más Estaba un poquitito nerviosa Y los bajos Te jugaron un poquito En contra En algunos momentos Pero creo que Fue un desafío Que pudiste Superar Y bien Así que bueno Mi nota No te la puedo entregar todavía Te la he entregado No está Perdón Neilas Katinas Neilas Katinas Se nota También es abierta Hola Carla Esto se llama Versatilidad Es muy interesante Verte en Cosas como esta Canciones como esta Vocalmente Como hiciste algo diferente A lo mejor Te sentiste un poquito Incómoda Mi nota para ti Hoy es 5,2 5,2 Que da una nota Parcial del jurado Jaime La nota del público ¿Cuál será? La nota del público Es un 4,9 Y el promedio parcial Promedio parcial 5,3 5,3 Y Carla Quiere decir algo Casi alcanzamos el 5 Gracias al público Por votar Lo pasé súper bien Así que Con todo No más Oiga Y lo que decía Vasco Con todos mis cuartes Se sintió más insegura Con la canción ¿Te decía Neila? No No fue un desafío Para mí Me sentí bien igual Siempre hay nervios Pero Va adelante Su coach también Quiere aportarle algo Daniela Castillo Buenas tardes Hola Buenas tardes No a la Carlita Me encanta que ella Acepta los desafíos Con tanta interesa Porque Cantar una ranchera Cuando nunca la has cantado En verdad Es difícil Porque requiere Una actitud Y también como de Una forma De cantarla Muy distinta A las baladas O al pop Entonces Me alegra mucho Que aceptaba el desafío Y que salió Además airosa de eso Me encantó Te veías como una pequeña Gigante Como decían Porque con ese gorro Tan grande Tan chiquitita Te veas demasiado linda Hermosa Y lo hiciste súper lindo Así que Felicitaciones Linda Muy bien Gracias Carla Gracias a usted Al público También los cantantes Se enfrentan Para no ir A la capilla Sí Hoy día ¿Qué me decís tú? ¿Qué tal? ¿Qué me decís tú? ¿Cómo estás? Qué venta Usted me recuerda ¿Se acuerda cómo se llamaba La opción uno? Felipe Galindo ¿Se acuerda de ese Querido y remoto muchacho? Usted se parece mucho a él Felipe Va Mire Es que así se escribe la historia Mire cómo llegó A ver Hola soy Felipe Galindo Tengo 25 años Soy de la comuna De Pedro y Reserda Era estudiante de Derecho Hasta que decidí Dejarlo todo por la música Adelante Pueden pasar Con toda la confianza Del mundo Les presento a mi familia Mi hermano Vicente Mi sobrina Laura Acá está Mi hermosa mamá Aquí le amo mucho Mi gran pilar de la vida Y mis abuelos También Que son muy importantes para mí Vengo de una familia Cristiana Evangelica Yo me crié en la iglesia También hasta Hasta los 22 años Estuve ahí Estoy durmiendo con mi hermano Mi hermano duerme acá Yo duermo acá Y acá hay una Una biblia Porque me duermo Con el Salmo 91 Que es bien famoso Este Salmo Es una linda tradición Que me han inculcado Desde pequeñito De dormir con la Biblia Y el Salmo 91 Que dice El que habita el abrigo El altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Me salí de la iglesia Pero Mis raíces Mis valores Cristianos Todavía los sigo teniendo Aquí en mi corazón Los atesoro Y busco también Ser una persona Buena cada día Y creo que me quedo Más con eso Que con las formalidades De la iglesia Un recuerdo De cuando Estuve estudiando Derecho El CPC Con esto me maté Me saqué la mugre Pero No sirvió mucho Porque me dedica a la música Él siempre ha querido Ser artista Aún en contra de nosotros A nosotros Casi le impusimos La carrera Estudié casi Cuatro años Derecho Fue La búsqueda Un posicionamiento Un posicionamiento social Para que mi mamá Se sintiera muy feliz Se sintiera orgullosa De mí Desde comienzo A fin En mi carrera Como futuro abogado En ese entonces Siempre estuvo la música Y por eso Es que en determinado momento Ya dije No, no puedo seguir con esto Voy a dejar la carrera Y me voy a dedicar a la música No sé cómo Pero voy a darle Me sentí desilusionada Porque Igual uno se esfuerza Para que él siguiera estudiando Ella lloró mucho Estaba mi hermana también Y no podían creerlo Y me decían Pero cómo Y qué va a hacer Cuál es tu plan Y no tenía ni un plan En ese momento Solamente las ganas Yo dije Voy a dejar esto Pero me voy a tirar Al vacío de una Nada que hacer Era lo que él quería Y había que apoyarlo Cuando dejé la carrera Me puse a cantar En la micro como loco Un día una vecina Me dijo Vi a su hijo Cantando en la micro Y yo le dije A mi hijo Cantando en la micro Así Y para mí fue súper fuerte Soy de andar Por todos los lugares De Santiago Pero el recorrido Que más me representa Es la 345 De hecho Pretendo tatuarme Un 345 En algún momento En mi brazo Y aquí viene la micro La 345 Ojalá que nos pare Amigo le puedo pedir La segunda Muchas gracias Esta es mi pasada Tecnica Vamos Bueno y mientras vamos Pasando por la población La Victoria Les voy a contar Una canción muy linda De un gran artista Llamado Albert Hammond Si me amaras Si hubiera una chispa En tu alma Para iluminar mi esperanza ¡Bravo! 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 Que es muy bacán Y que vamos arriba Con la comuna Pedro Aguirre Cerva Que está representando ¡Bravo! 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 La gente me apoya La gente muchas veces Me dijo Anda a un programa Canta súper bonito Y aparte que Hay que dar una oportunidad O de población Como se dice Y me encanta Siempre lo veo en la micro Cantando Y espero que le vaya muy bien Y también quiero agradecer Al señor conductor Que me conoce Yo lo conozco a él también Y siempre me ha dejado pasar Así que no le da color Y que nadie le dé color En la locomoción Por favor Para que no dejen hacer Nuestro arte Y nuestra música Gracias Que le vaya súper bien Bendiciones Que le vaya muy bien Chau chau Es un ejemplo para nosotros Y su perseverancia Lo ha llevado hasta donde está Felipe es extraordinario Para mí Me alegra mucho Cuando está actuando Ahora ya camina el herido Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Y yo Soy tu silencio Y tu tiempo Dios me está dando la respuesta De que tomé una buena decisión Y creo que Mi sueño más grande Es poder dedicarme a la música Hasta que me muera Por supuesto que sí Tomó una buena decisión Y ha estado a la altura Se presenta en el escenario De Rojo En instantes Felipe Galindo Usted no abandone A ninguno De nuestros participantes Porque a la vuelta Usted Evalúa Volvemos a Rojo 2018 En 3 minutos Jaime Seguimos con la competencia A la vuelta de comerciales En Rojo Opciones del mundo En Rojo El color del talento Jaime Así es Plena competencia Y ya se ha presentado México Representada por Carla Costa Hoy Ahora Italia 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 Más que cosa Será evaluada por El jurado en el estudio Y usted A través de TVN.cl Desde ahora Ya Representando a Italia ¿Quién canta Jaime? Se presenta en Rojo Felipe Galindo Opción 1 Oh Sole Mío Sa in fronte a te Oh Sole Oh Sole Oh Sole Mío Sa in fronte a te Sa in fronte a te Que bella cosa Que bella cosa Una jornada de sole Más que se presenta en Rojo Oh Sole Mío Está en fronte a ti, está en fronte a ti Oh sole mio, está en fronte a ti Oh sole mio, está en fronte a ti Oh sole mio, está en fronte a ti Felipe Galindo, opción uno Felipe Galindo es la opción uno y se ha presentado en rojo el color del talento Canciones del mundo, de la bella Italia en este caso Oh sole mio Y este, mire la barra que tiene Vamos a la cuestión Que dirá el curado, que dijo el público Este es momento de evaluación Momento de evaluación en rojo Es nota oculta hoy Consuelo Schuster, su comentario Un 7, un 7, un 7, un 7, un 7, un 7 Disfrutate el cariño de la gente Mirá Ahí está el abuelo, ve Ahí está también, ve, ahí está en el público Don Abraham Fue una presentación, creo que la disfrutaste Eso es súper importante El comienzo te sentí un poco nervioso y la voz se sintió también En algunos momentos hubo detalles de afinación En algunas notas largas hay que cuidar esos detalles Pero en el segundo coro lo anoté El segundo coro fue como que lograste salir quizás de ese nerviosismo y te entregaste por completo hasta el final La nota al final hubo un pequeño detalle en la afinación Pero sí creo que lo disfrutaste Y eso es importante Sigue trabajando en la técnica, en el apoyo para que puedas afirmarlas mejor Mi nota es oculta, no te la puedo decir Oculta su nota, pero en el comentario lo registra Felipe Galindo Y queremos escuchar a continuación a Maitén Montenegro Felipe Felipe, vamos diciendo cosas buenas Pareces el novio de una torta de novio, la verdad Muy bonito Con un traje así de alpaca cero que te ves Pero increíble, diente bien Porque ves, habitualmente estás descalzo y así más informal Así que hay que hablar bien de la pinta que tenemos aquí No, no estoy haciendo ningún presagio respecto a eso, de la novia No, 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 no lean otra cosa Gracias Cuidado, presentación, la canción es muy difícil El arreglo más que cercano a O Sole Mio, el tradicional italiano Era más cercano al Snow or Never de Elvis Presley, verdad En una cosa más suelta Pero tiene exigencias de voz que fueron difíciles para ti Las octavas son muy disparadas, estuviste con problemas de afinación, la verdad Yo más que nada siento que intentas un idioma, que no manejas, que exploras y todo Pero hay detalles, hay la afinación que tienes que poder superar Mi nota para ti es un 5-5 5,5 5,5 Ney Las Katinas, su comentario y nota, por favor Felipe, lo que hoy disfruté es tu seguridad en el escenario, lo manejaste muy bien Conectaste con tus compañeros, de verdad que te sentiste cómodo Lo técnicamente fallaste en algunas cosas, no llegaste, te faltó aire, no llegaste hasta el final de frase Digo, felicitaciones Así que muchas felicitaciones Por atreverte Pero lamentablemente Con la canción El final de la presentación de los cuatro Es como un cierto Para que usted pueda solucionar Poder hacer cosas diferentes Y irnos para tomarnos un café en el casino Y irnos para el final de la presentación de los cuatro Yo estaba profesionalmente desde los 16 años Cuando era niño yo la verdad me dedicaba al teatro, estudiaba en la compañía Teatro Ilusión. Ahí como que empecé como a tantear el terreno del canto. Empecé a vivir con mi mamá, mi papá, fuimos de una familia hasta a mis 10 años, mis papás se divorciaron. A mis 14 mi mamá se fue con su pareja a Quillota. Y yo me quedé ahí solo. Siempre hemos sido muy muy unidos y cuando nos separamos con su papá, él sufrió mucho eso. Estuve viviendo con mi abuela a los 14, seguí hasta los 17. Fue empezar a rotar de casa en casa, como una vida de gitano. He vivido en Playantia, en Viñad del Mar, en Reñaca, en Quillota, en España. En muchos lados. Empecé a cantar en el metro, más como por necesidad, cubrir mis gastos. Y llevo un año así, cantando en el metro, cantando en las calles. I've died, I'm hard to say, and you go back to her. ¿Qué día cago en mis flucas? ¿Con esto sobrevivo la verdad? ¿Con esto cómo pago mi arriendo? Una vez un chico, me acuerdo que yo estaba cantando, que decía, mi mamá se usara disculpas si llegara a molestar a alguien. Y como que se acerca un chico y me dice al oído, molestas a todas las personas. Y yo como, siento que la calle me ha hecho mucho más fuerte. La verdad tampoco sin la música, no sé qué haría. No sé dónde estaría ahora, la verdad. Hubo un tiempo en que las cosas se pusieron medio extensas. No sé, por lo que había salido el clóset. Mi familia principalmente no había entendido en un principio que yo era gay y como que con el tiempo ellos tuvieron que empezar a asimilarlo. Eso trajo bastante soledad a mi día, no porque así, porque ellos no estuvieran, sino porque yo me alejé por lo mismo. Porque sentía que no me estaban aceptando de la manera que yo necesitaba. Yo conviví tanto con la soledad que dejó de ser un problema. Yo empecé a ser como algo bueno. Empecé a valorar mucho mi tiempo conmigo mismo, empecé a conocerme más. Yo sentí en un momento que toda mi familia me había dado la espalda, pero en el transcurso del tiempo se fueron presentando, no sé, reuniones familiares. Y no sé, una vez mi primo me dijo, oye, ¿sabes que me gustaría que vinieras al cumpleaños de mi hijo? Y que mi primo me dijera eso, sí, para mí igual era importante porque nunca me invitaban a cosas. Y fui a pasar el rato y ahí, no sé, me sentí más conectado con la familia. Me sentía ya más cálido, me sentía como más, como con el apoyo que necesitaba. Igual es rico saber que tengo ese apoyo. Últimamente me han hecho mucha presencia mi familia conmigo. Y eso igual me ha dado más fuerza para seguir en todo. Como que todo me lleva a cuánto me he esforzado y todo lo que he logrado para conseguir lo que estoy consiguiendo ahora. Me parece fantástico que esté en el programa Rojo, ha luchado pero desde muy niño. Y siempre igual solo, lamentablemente, porque nosotros, bueno, es hijo de papá separado, tratando de apoyarlo como podamos. Pero la verdad es que solo lo ha hecho todo. Quiero que mi familia también se sienta orgullosa. Es lo único que quiero. Toda mi vida he sentido que ha sido un peso para las personas. Y es heavy. Como que hoy en día yo estoy buscando mi estabilidad. Quiero paz. Una vida solitaria y la determinación de ser artista. Quiere que la familia se sienta orgullosa. Quiere llegar a la gala final. Puede empezar usted desde sus casas, en sus teléfonos móviles, a evaluar a quién Jaime se presenta en Rojo. André Hadler, opción 5. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te das a mí, subiré montañas y al río lloraré. Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Casi no te das a mí ¿Cómo quieres que te quiera Si sé que te perdí? Y mi corazón me grita Me aprisiona sin querer Yo viviré Cantando a las estrellas Por el día en que Yo, yo soñaré Que la vida me entrega Lo que tú ayer ¿Cómo quieres que te quiera ¿Cómo quieres que te quiera? André Hadler, Opción 5 Opción 5 en Canciones del Mundo André Hadler en el escenario de Rojo Rumbo A la Gala 2018 del Color del Talento El público lo apoya Muchas gracias Y este será un momento de evaluación Vamos a detener la nota del público Jaime en instantes Conoceremos la nota de André Hadler Y sabremos quién pasa a Capilla Quién será salvado o salvada por sus compañeros Vamos y volvemos Jaime La evaluación de André Hadler A la vuelta en Rojo Ganaron Ahí está Gracias María Jimena Pereira Jimena Sí Gracias Red Compra también Estamos en Rojo Estamos en vivo y en directo Se ha presentado André Hadler Se reactiva la nota del público Así es Y este es Momento de evaluación Momento de evaluación en Rojo Es nota oculta Consuelo Schuster André Qué bonita presentación nos entregaste esta noche de verdad Con mucho sentimiento Además la hiciste tuya La canción Fue totalmente una interpretación personal Matizaste el trabajo que hiciste vocal Estuvo muy bien logrado Me gustó mucho tu presentación No puedo decir la nota Más ratito te lo voy a poder decir Pero de verdad Felicidades Nota oculta Consuelo Schuster Le vamos a pedir su opinión a Ney Lascatinas André Quiero felicitarte por esta presentación De verdad Te digo Me gustó mucho más que tu presentación es en inglés Así que yo creo que piénsalo bien A lo mejor deberías cantar más en español Porque de verdad La dicción que tenías en español Nunca tenías en inglés Te acuerdas que te criticaba mucho Así que en español era perfecto Además tenías mucha complicidad con bailarinas Te pusiste en una posición de flamenco espectacular Me gustó mucho Así que sí que sí Canta más español Mi nota para ti hoy es 5,9 5,9 Mira Vamos a explicar esa sorpresa en instantes Pero que sigamos evaluando Escuchemos primero a Maitén Montenegro A ver André Que bueno que mi Wayne House fue reemplazada por Rosario Y te brindó unas herramientas interesantes Para mí hoy día va liderando un poco la madre patria Ante este recorrido de países que hemos ido viendo Tú estuviste en un muy buen nivel La verdad es que A ver Un consejo Unas ganas Un deseo Yo quisiera haberte puesto dos puntos más Porque Escúchame Porque Te los debo Los voy a guardar Los voy a guardar para dártelos después Ok ¿Por qué? Porque tú puedes tener una pasión y una entrega mayor Pero eres tan responsable y tan preocupado Del tránsito de la escala De la bajada De no perder el dibujo Que de repente sueltas la emoción Que yo creo que puede ser mucho más fuerte Como lo fue casi al final Donde ya como dijiste Chao Ahora me entrego totalmente Te invito a eso en las próximas interpretaciones Pero igual tengo para ti Un seis Un seis para André Hadler Es Maestel Montenegro Presidenta del jurado Hay una nota oculta Falta sí Conocer la nota de Vasco Mulián Sí André André Yo he hecho este paralelo ¿No es cierto? Viendo la televisión Entre el show y el canto Donde Felipe Cumplió Un profesional Carla Una profesional Antes Perdónen Perdónen Yo sé que fue por algo Excepcional Que ustedes Estaban preocupados Por el Instagram De Felipe Me gustaría que se consiguieran El video De la vida de André Porque está precioso ¿Ya? Para que lo vean Porque no lo vieron Se lo digo en buena No lo vieron Porque estaban preocupados Del Instagram De Felipe ¿O estoy equivocado? Ah, lo habían visto Dice que lo habían visto Ok, perfecto Perdonen que me salga De mi Si me sale la cadena Bueno, estimado Entonces La parte Coreográfica Preciosa Como dice La presidenta Del jurado Los detalles Cómo te preocupas Pero André Esto se trata De cantar Esto se trata ¿Qué hace así? ¿Por qué hace así? ¿Ah? ¿Qué hace? La razón Ah, ya No, pues si puedo No, no sé nada Gracias Así se lo he dicho a todos ¿Cierto? Le he dicho a Carla Le he dicho a Felipe Y no te lo puedo decir a ti Esto se trata De vos Pero a diferencia De sus compañeros Usted tuvo una voz Extraordinaria Un timbre maravilloso No puedo estar más De acuerdo con el público Y con el jurado Si no Anóteme con un 6 Un 6 Ya Esa es una idea Mire que está contenta María Jimena Pereira Tres Harlet Para qué decir Conozcamos Esta es la nota parcial Conozcamos la nota Del público, Jaime La nota del público Es un 6,1 6,1 Y el promedio Un 6 6 6 para Mike Hadler Y hay mucho Mucho que conversar aquí Porque él dijo Durante la pausa Acuérdense ¿Por qué tengo la idea De que aquí Me van a destrozar? No sé Es que miraba las caras Y decía Y como que no sé Era como La tensión Del comercial María Jimena Pereira Quiere decir algo Bello La verdad que me emocioné Con la presentación Amo Amo cuando haces Tuyas las canciones Hiciste una versión Totalmente diferente A la de Rosario Bien lo del torero Te dije Que había que sacar Ese pecho La cadera Adelante Vamos torero Usted puede Felicitaciones Lo hace Muy muy bien Felicitaciones Estoy muy feliz Por ti Muchísimas gracias María Jimena Quería agradecer La verdad A toda la producción A Rosita A los coreógrafos A vestuario La verdad Muchas gracias Por todo Por trabajar Para todos nosotros En serio Hay un trabajo Tan grande detrás Que es impresionante Muchas gracias A toda la gente Y a mi tía También que está en la casa Mirándome Su besita preciosa Felicidades Andrey A usted también Carla Atención Estamos esperando La determinación Del público Felipe Galindo De hecho El escenario Se está preparando Para recibir A Millaray Mandiola Pero antes María Jimena Pereira Es verdad Entrevistó A Maitén Montenegro En el salón Rojo by Claro Jaime Vamos a ver ¿La quiere ver? Sí Son confesiones De Maitén Montenegro Aquí está A ver Tengo el honor De estar aquí En este salón Rojo by Claro Poder conversar Con una de las grandes Y no la más grande De las artes escénicas De este país De nuestro país Chile Maitén Quiero que primero Que te conozcan Son 50 años De trayectoria Cuatro 54 Opa Empecé cabra chica En Venezuela Y Puerto Rico Entonces Las circunstancias Se dieron Y había televisión En esos tiempos En el año 60 61 Y al llegar a Chile Sufrí la gran decepción De que no había televisión ¿Y cómo lo hiciste? Pero me imagino Que seguiste con el teatro Radio Entonces En el fondo Sentí que perdí ¿Era radioteatro? ¿Cómo que perdí? Que veía y de repente ¿La imagen dónde? Claro Pero de ahí para adelante Era radioteatro Entonces eso de entender Las diferencias Y separar Fue conformando La necesidad De expresarme De una manera Más amplia En el escenario ¿Y por qué aceptas Este nuevo desafío? Cuando te llaman Porque todo apunta A empujar un cambio De las generaciones A empujar un recambio A que no estemos comprando Tantas licencias De afuera Obras que vienen De otro lugar Que creemos más ¿Qué les dirías A aquellos padres Que sus hijos Tienen esta inquietud De dedicarse al arte? A ver Va a ser difícil Sin duda Eso lo tienen que pensar Los papás a veces me dicen Pero queremos Que tenga una carrera estable Esta no es No, no, no Quiero una estabilidad Esta no lo es La verdad que no lo es Pero Es el tránsito El que hace tu vida Al final Es cada presentación Cada sueño Cada proyecto No llegar a la cima Y tenerlo todo Sino que es el camino De la carrera Si vas Siendo feliz día a día Y te amargás a veces Pero permanece el deseo Y sigues Eso es lo tuyo Al final Al estar frente Ahí A los chicos Como jurado Como presidenta de jurado ¿Qué sientes Cuando ves esta frustración Y que se enojan Y que quizás Muchas veces Están Como que no están de acuerdo Lo entiendo Jime También las tuve Tú también las Has tenido Y las tendrás Y las tendremos Viene con el package Digo yo Viene con el package Pero Lo entiendo en ello Pero lo único que trato Es que despierten pronto Porque este rojo A esta generación Que está ahora Se va a pagar En todo lo que es día a día Trabajar Desafío y todo Así Easy come Easy go Dicen los gringos Por último Para ir cerrando Quiero que Les dediques Unas palabras A todos los participantes Ay Aprovechen muchachos Toda esta oportunidad diaria De crecer De aprender De frustrarse también Aprendan a A sobreponerse A la frustración Y solo deseo Que sepan Que me guía La mejor Intención De aportarles Y ustedes tienen Mil oportunidades De hacer algo interesante Con su carrera No lo desaproveche Maitén Montenegro Ella Es la presidenta Del jurado De rojo 2018 El color Del talento Y este aplauso Y sus 54 Años de trayectoria Gracias Maitén Montenegro Por presidir el jurado Y por evaluar Cada paso En este escenario De hecho Esta historia Tiene que ver Con todos ya ¿Por qué quiere ganar Millaray? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Sus aspiraciones? Esta es su historia A ver Hola Mi nombre es Millaray Mandiola Tengo 17 años Y vivo en la Florida Voy en tercero medio Del colegio Licarayen Y aparte de ser una cantante Soy una fanática del K-pop Acá es donde yo vengo a ensayar Con mi grupo de baile Y hoy viene exactamente a eso Ella es la ama Ella es la YIU De mi grupo El Nacho Y el Franco Nosotros somos I, V, U, Yes Lo primero que me fijé En eso fueron los bailes Después de eso Yo me empecé a fijar En la vestimenta Que también me gusta mucho Me gusta mucho el estilo Uno identifica a un fan del K-pop Siempre se va por su estilo La mayoría de las minas Como que tienden a maquillarse Como se maquillan en Asia Que es como súper distinto Al maquillaje americano El K-pop es música de Corea Dice K-pop No todo es como lo pinta la gente Que es como No sé si cachai Que lo pintan como que Súper a ñuñu y esas cosas No es así Es música nomás Música cantada en otro idioma Un corazón Un corazoncito Ahora con chico Quería presentarles a mi curso Que me ha apoyado en todo Son muy bacanes Pero están en clase Así que vamos a interrumpir un poco Hola, Milla Hola Este es mi profesor de historia Salud, chiquillo Aprovechando que estamos con tu curso ¿Por qué no nos regalas un minutito de tu talento? Hey, pretty baby With the high heels on You give me feel like I've never ever know You're just a product of loveliness I like the groove of your walk, your tag, your dress Que Millaray está participando en Rojo Para nosotros es la mejor noticia del colegio Al menos en lo que va del año Ella es una estudiante muy, muy destacada Muy trabajadora Y muy responsable Chiquillo me va a ir a ver al programa ¡Oye! Acá sí son los mejores Yo vivo con mucha gente Vivo en la Florida En la casa de mi abuelo y mi abuela Con mi mamá nos fuimos a vivir Y mi hermana a esa casa por una necesidad económica Sí, nosotros dormimos en la pieza de atrás Dormimos juntas porque estamos de allegada Y... Es como un búnker, ¿ok? Yo le digo así de cariño Como pueden ver, tenemos todo acá Tenemos el refrigerador Tenemos el closet Esta es la cama de mi hermana Ahí duerme mi hermana En esta duerme mi mamá Y ahí, bueno, se nota que es la mía Porque la guitarra Entonces ahí la toca A veces me dicen que me callo Porque, bueno, comparto piezas No tengo de otra Y es como similar a la casita de los osos Los ositos esos que dormían juntos Para mí, o sea, igual es cómodo porque es una casa Pues, onda, sí, tení... Tengo un techo donde vivir y todas esas cosas Igual me gustaría tener mi pieza Claro, cuando chica no me importaba mucho, la verdad Nunca me importaba cuando chica Pero ahora igual me dan ganas de tener mi espacio Pero no es como que me incomode No puedo vivir acá Me gusta La convivencia es buena Si nos llevamos bien Comparto harto con mi familia Que vive en la parte de adelante No es como que estemos separados Porque estemos atrás No hay que ver Somos súper unidos como familia De hecho, siempre le canto a mi abuela Porque siempre me está pidiendo Ahí que le cante Y yo voy con la guitarra Así que vamos a cantarle Ay, Ay, Lali Pobre de mí Con rojo quiero lograr Más que nada como... Ocuparlo como plataforma Para empezar una carrera musical A través de esto también me gustaría Conseguir los medios de... Para tener una casa Una casa propia Para dársela a mi mamá Ahí está Villaray Villaray Tiene un sueño y es ser cantante Sí En este escenario Se lo dedicará una vez más A su abuela María Angélica Y desde acá también Le mandamos este caluroso Aplauso y saludo En tres minutos más Tres minutos Evaluaremos a Villaray Y sabremos qué cantantes Pasan a Capilla Y quién permanece en el Clan Jaime Así es Vamos y volvemos Una breve pausa Y ya volvemos a rojo El color del talento Por su atención Gracias Por su evaluación Nota de 1 a 7 En la plataforma tvn.cl Gracias A partir de ahora Puede hacerlo Porque en Jaime Se presenta en rojo Villaray Mandiola Opción 6 Ice No Slip ¡Gracias! Pero si puede Que yo que suít que Ni que muere Que niyo Gurid suít que Villaray Mandiola ¿Millaray Mandiola? ¿Millaray Mandiola? Oh ¿De qué se trata? Hay un problema ¿Hay un problema técnico? ¿Hay un problema de audio? Su micrófono fue muteado Y para no perjudicar su presentación y su performance junto a K-Pop Chile y Wolves, aquí está Yama Lobos. Sí, disculpe, tómese su minutito. Vamos a resolver ese momento técnico. Los invito nuevamente a ustedes a evaluar menos mal. Muchas gracias. Muy bien. Los invito, sí, a retomar la nota a través de tbn.cl. Así es. Para Ken Jaime. Se presenta en rojo. Mijarai Mandiola, opción 6, Eyes, Nose, Lips. Vamos a ver. Mijarai Mandiola, opción 6, Eyes, Nose, 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 ebola, opción 6, Eyes, Nose, 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 Nose. ¡Gracias! 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 5-9 para mí Muchas gracias A este momento 5-9 para Millaray Mandiola Consuelo Schuster Es nota oculta hoy Pero tendrá un comentario Para Millaray Millaray Tú tienes un ángel increíble Apareciste en el escenario Y de verdad Brillas Siempre que estás En el escenario Hoy día Como dice Maitene Una canción además Que nosotros De verdad Primera vez que escucho Cantar en vivo Además coreano Increíble No sé lo que dijiste Pero se escuchó Se sentía Se sentía Se sentía Pero sabes que Lo interesante Es que aunque no A lo mejor no entendíamos Lo que tú estabas cantando Sin duda Traspasaste La interpretación Nos llegó al corazón Y eso es importante Yo no te puedo Entregar la nota ahora Te la voy a entregar más fuerte Muchas gracias Consuelo Lo sabremos en instante Las dos notas más bajas Pasan a Capilla Y después los compañeros Salvan a uno Vasco Mulán Su nota por favor Muy breve Felipe Felipe Te vamos a ayudar Quédate súper tranquilo Te veo medio destrozado Créeme que esta producción Entera Y cada uno De nosotros Te va a ayudar ¿Ya? Vale Gracias Mirai Un espectáculo Nadie más que tú Podías hacer este espectáculo ¿No es cierto? Maravilloso Felicitaciones Yamna Y su equipo No tampoco Entendí muy bien De qué se trataba La canción Me imagino que era una canción De amor ¿No le puso atención a la letra? No le puso atención Fíjate Mirai lo único Que tienes que esforzarte El doble El triple Tal vez Que tus compañeros Que tienen Con los alargues De la nota Te dirita Hay ganas Afirma Sería Fragma Afirma Sería Fragma ¿Ya? Ya Un 5-3 5-3 Sin Ney Las cátinas Mirai Yo creo que estamos viendo Como estás formándote Como un artista Y yo te veo Mucho Así Cantando Más adelante Cuidado con las notas altas Unas pocas desafinaciones Pero muy buen show 5-3 Muchas gracias Ney Las cátinas Ahí tenemos una nota parcial Del jurado El público El público evaluó Con un 6 Hay un promedio Final parcial Para 5-6 Promedio 5-6 Promedio Para Mirai Casi 50 mil personas Participaron En la evaluación De Mirai Mandiola Llamamos a Carla Costa Felipe Galindo Y André Hadlar Que se ubiquen Por favor Por orden De presentación Primero fue Carla Felipe André Y Mirai Mandiola Le pedimos por favor Jaime Si usted fuera Tan gentil Demostrar las notas parciales Ahí están Las parciales Hasta este momento Vemos en primer lugar A Carla Con un 5-3 Le sigue Felipe Con un 5-2 Luego André Con un 6 Y Mirai Con un 5-6 Nota oculta Ha sido Consuelo Schuster Consuelo Schuster Nos dirá Para Carla Costa ¿Cuál es su nota? A Carla Le puse un 5-7 5-7 Varió el promedio Jaime Subió una décima Un 5-4 5-4 La nota de Felipe Galindo ¿Cuál es Consuelo? Le puse un 5-4 5-4 Varió el promedio Jaime No Se mantiene 5-2 Se mantiene 5-2 André Hadler André Le puse un 6 6 Varió el promedio Se mantiene En 6 Y finalmente Millaray Mandiola Jaime A Millaray Le puse un 5-8 ¿Cuál es el promedio final? Subió una décima 5-7 Los comparativos Jaime Entonces ¿Cuáles son las notas finales? Estos son los comparativos Carla queda con un 5-4 Felipe con un 5-2 André con un 6 Y Millaray Con un 5-7 Por lo tanto Las dos notas más bajas son Felipe Galindo Felipe Galindo 5-2 Y Carla Costa Con un 5-4 Quienes pasan a Capilla Pero por favor Permanezcan aquí en el escenario André y Millaray Ustedes Intégrense con la gente del clan Porque ustedes van a salvar A uno de los cuatro que están en Capilla Tuari Pia María Carla Costa Y Felipe Galindo María Jimena Usted tiene un importante consejo A ver Nos quedan instantes del promedio Son definitivos Por favor Los cantantes Tienen la posibilidad de salvar A un compañero o compañera Juan Ángel ¿A quién decide salvar? Juan Ángel Mallorca ¿Nombre? Toa Toa Riva Lontano Apoyo Jorge Núñez ¿A quién salva de Capilla? Ánimo, Pipe Felipe Tiene un voto Jaime Espinosa Jaime Espinosa No puede hablar, recordémoslo Le está susurrando a Leandro Carla Carla Costa Hay un voto para Carla, Felipe y Toa Riva Lontano Millaray Mandiola ¿A quién salva de Capilla? Carla Carla Costa Tiene dos votos Felipe uno Toa uno Y Andrei Feliz momento de tensión Salva a Felipe Galindo Felipe Galindo Hay un empate entre Carla y Felipe Es lo cierto entonces que pide a María Así es Todo ahí vuelven y siguen en Capilla Nos quedan 20 segundos querido jurado Están deliberando y nos dirán ¿Quién va a Capilla para viernes de eliminación? ¿Quién pasa a Capilla? El jurado toma una decisión Jurado Rojo Maestro Montenegro, presidenta La comunica Ok Se va a Capilla Sí Felipe Galindo Felipe Galindo Pasa a Capilla Va a viernes de eliminación Suerte Felipe a cada uno de ustedes Felicitaciones Carla A ustedes Gracias infinitas por la sintonía de hoy Los necesitan Nos vemos mañana a las 7 de la tarde En rojo El color del talento Muy buenas noches ¡Gracias!